Vengo de tierras lejanas Y no vengo porque puedo, si no porque puedo, vengo Y no ha habido gavilán que se me haya atravesado Por maldito que haya sido que no lo haya desplumado Ay, 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 ay ¿Qué le voy a hacer? Soy de los que juegan en un poblado su corazón Ay, 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 ay Enténdelo bien Si quieres pelearla, bríjala cerca que aquí estoy yo Ay, 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 ay Siempre me gusta costarle A la sota por bonita y al caballo por ligero Pero nunca el rey de bastos por borracho y pendenciero Con uno que he conocido y que ahorita yo estoy viendo Ay, 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 ay ¿Qué le voy a hacer? Soy de los que juegan en un poblado su corazón Ay, 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 ay Enténdelo bien Si quieres pelearla brincala cerca que aquí estoy yo Ay, ay, ay